¿Quieres ver cómo pasamos de este cabello a este otro? Pues no te lo pierdas que te mostramos el paso a paso, trucos, consejos y productos utilizados después de la intro. ¡Vamos allá! ¡No le gusta el gris! ¡No le gusta el gris! ¡Qué maravilla! ¡Una clienta que no le gusta el gris! Buenas chicos, soy Miguel de Peluquería, más en Fuenjirola y aquí tenemos una clienta que no le gusta el pelo gris, pero ceniza sí. Bueno, ella quiere ponerse Blondie Blondie, entonces lo que vamos a hacer en este caso, como ella tiene lo que es la raíz crecida con su tono natural y el resto del cabello es el cabello teñido y oxidado, pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle balayage, mechones sí, mechones no, ahora vamos a ver la técnica. Entonces, entre mechón de balayage y mechón de balayage le vamos a meter también un mechoncito del color suyo de la raíz, que pondremos un 6 natural o un 611 ceniza, por ejemplo, o un 611, mejor, que lleva el pigmento verde y le va a matizar más el rojito este de aquí. Y luego la raíz no se le va a notar tanto porque vamos a sacar las mechas oscuras esas que os he dicho hasta la raíz, pero si es verdad que después, a la hora de matizar el balayage, le vamos a levantar un poquito su color de la raíz natural. Un trabajo de ingeniería, vamos, lo que viene siendo. Bueno chicos, pues nada, espero que os guste este vídeo, si es así, pulgares arriba y si queréis ver más, suscribiros a nuestro canal. Gracias. Bueno chicos, ya tenemos los dos productos que vamos a utilizar. En este caso hemos utilizado Botanic, perdón, Bonderplex 8. Estábamos 20 o 30 volúmenes, pues ante la duda a 25, 25 volúmenes. Hemos puesto 50 gramos con 60 gramos de peróxido. Y para las mechas más oscuritas, pues vamos a poner el 611, pero hemos utilizado Organic Care, ¿vale? Que tiene una textura más en gel y nos va a ser más fácil que penetre en el cabello y que lo sature muy bien. Pues vamos allá. Me vais a escuchar cada vez que respiro, porque está aquí esto pegado y ya se me escucha sin mascarilla, ahora no os digo nada. Bueno, como veis hemos dividido la cabeza en cuatro secciones, de oreja a oreja y por la mitad. Las secciones me gusta hacerlas en zigzag para que quede todo un poquito más irregular. Hemos puesto dos capitas, una por adelante y otra por atrás, porque la muchacha tiene frío. Y le pedimos a la clienta que agache la cabecita y vamos a ir cogiendo secciones en zigzag, así, ¿vale? Que vaya todo muy bien mezclado. ¿Veis que zigzag más hermoso? Pues muy bien. Ahora, este de aquí le cojo otro zigzag interno. Perfecto. Este es el mechón que vamos a decolorar con las balayas, ¿vale? Hay secciones que me voy a tener que subir encima de su parte oscura para romperle esta línea que tiene de tinte. Este mechón que iría a su color natural aquí, pues le vamos a dejar el trocito del color natural. ¿Veis? Y este se lo voy a poner del 6-1. Para llevarme este color de raíz a la punta. Y así vamos a matar todo el resto de este dorado, lo máximo posible, el máximo que podamos, ¿vale? Como unos van a ir del 6-1 y otros van a ir con la decoloración rubia, pues entonces al final lo vamos a quitar casi todo. Y este después quedará matizado con el matizador que pongamos. ¿Veis? Este es el zigzag del balayas. Desde la mitad hago así y cardo una vez solo. Como cardemos sobre el cardao, después a ella le va a doler los tirones. Tablita, plata, cogemos el mechón y lo ponemos en la raíz. El mechón que esté tenso. Cogemos nuestra decoloración y saturamos bien desde el medio hacia la punta. La decoloración, al preparar los 50 gramos de decoloración con 60 de peróxido, pues esta decoloración se nos vuelve un poquito más líquida. Nos es más fácil impregnar los mechones y no nos va a quitar poder de aclaración. Y aquí nos subimos un poquito aquí. Y otro poquito aquí. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Veis? Y ya queda ahí la mechonita. Pues ahora seguimos haciendo lo mismo. Cogemos un zigzag grandecito. Este es el que va a ir rubio, que lo vamos a salvar arriba. Y ahora de este, pues cogemos la mitad, la mitad lo salvamos y la otra mitad lo ponemos en 6-1. ¿No? ¡Gracias! Bueno, en verdad, si este mechón de aquí va a ir rubio y va a ir con una plata ahí, pues no hace falta cerrar un poco la plata de esto y así nos va a ser más fácil después quitarla. ¿Vale? Aquí lo que estoy es ajustando el cardado. Igual, saturamos en la punta. Esta decoloración no es tan pastosa como las demás y nos va a ser súper fácil impregnar bien el cabello. Una vez que ya tenemos toda la punta saturada, pues manchamos un poquito así. ¿Veis? Si me tengo que subir encima del cardado, no subimos así superficial, no pasa nada. Esta decoloración se seca antes de que manche. Perfecto, pues lo dejamos así. Voy a sacar otra mecha, ¿vale? Para que lo veáis, esta sección de aquí atrás va exactamente igual y ponemos la cámara rápida para que no os quedáis dormidos. Que luego me decís que soy muy lento y hablo mucho. ¿Cómo después de la cuarentena? Esto estaba ya que me salía. Bueno, pues ahora en este zig zag, ¿veis que hemos hecho ahí? Cogemos otro zig zag interno. Este va ahí rubio. Este lo dividimos en dos. Este va ahí del color natural y este es el que vamos a pintar con el 6-1 de Organic a 10 volúmenes. Como siempre, abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los productos y los enlaces a la tienda por si queréis consultar la ficha técnica de los productos, consultarlos e incluso comprarlos. 6-1 de Organic que es en textura gel y me impregna muy bien el cabello. ¿Sabes? Que muchas veces lo estamos poniendo y luego en este mechón se nos queda a lo mejor como pequeños lunaritos donde el tinte no ha saturado bien el cabello. Y luego no se nota mucho, pero nosotros como profesionales sí lo notamos. Pero ¿veis? Queda totalmente impregnado por arriba y por abajo. Seis, uno. Ceniza, frío, para matar ese dorado. Seis, uno. Ceniza, frío, para matar ese dorado. Sujetamos el mechón aquí con el dedo, hacemos tensión, depositamos en la mitad. Así, con la paletina así, ¿vale? En vertical. Y me subo un poquito por aquí por la raíz, para aclararle un poquito. Aquí le va a aclarar súper bien el trozo de la raíz, ¿sabes? Pero luego, como vamos a trabajar con doble matización, una más oscura en la raíz y otra más clara en medios y puntas, pues nos va a disimular esa mecha de raíz. Pero ya nos va a romper la marquita del tinte. ¿Veis? Ese es tinte, esta es de eco y van cayendo uno encima de otro y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues voy a poner cámara rápida para terminar. Esta sección ya está de aquí. Como estáis viendo, la clienta tiene la cabeza recta y la estoy cogiendo en diagonal. Vamos allá. Bueno chicos, pues ya habéis visto que hemos hecho las dos secciones de atrás y ahora vamos a hacer los dos laterales. Entonces, le hemos hecho la raya en el medio, ¿vale? Si ella, vamos que se pueden hacer perfectamente con la raya al ladito, como queráis, ¿vale? Porque aquí lo que vamos a hacer es, voy a acercar la cámara y os lo explico. Perfecto, este es el lateral, ¿veis? Pues vamos a empezar por aquí. ¿Veis aquí este nacimiento? ¿Vale? Pues eso es lo que nos va a delimitar la primera sección. ¿Veis? Hacemos el zig zag y la dejamos así. Recogemos este mechoncito. Ahora aquí hacemos un zig zag. Esta va a ser la parte rubia, que la guardo. Aquí dejamos este rubio y este es el que vamos a poner oscurito. Me voy a preparar el tinte que me queda sin tinte. Aquí en la raíz podemos intentar coger todas las canas que podamos. Perfecto. Y ahora aquí tenemos el mechoncito rubio. Este de aquí no lo voy a cargar porque está muy finito. Y este es. y seguimos la línea un tic-tac muy pronunciado otro interno me aseguro que coja cabello de aquí donde se va a abrir la raya para que caiga la mechita ahí este lo reservo aquí reservamos un poquito de pelo de este color y este es el que vamos a poner oscurito bueno pues así vamos a hacer exactamente los dos laterales hago otro tic-tac y pronunciadito así para que tengáis una idea del mechón este que yo he cojo en tic-tac la mitad va a ir de recoloración y la otra mitad va a ir un trozo de cabello natural y otro trozo del cabello oscuro y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, acabamos de terminar este trocito y ya le he puesto su reloj. Vale, y el reloj, el primer reloj que he puesto me marca que este trocito ya lleva 50 minutos. De temperatura va muy bien porque ya utilizo muy buenos productos en casa. Y de rubito. Vale, la decoloración arcera azul nos engaña. Tenemos que coger la uñita así y pasarla. ¿Veis? Y está bastante doradito. Pero nada que no pueda corregir el 922, que es el cenizabio oráceo, ¿vale? Que se lo vamos a poner después como matizador y baño de color. Creo. Vamos a dejarlo hasta que haga la sección 60 minutos y simultáneamente podremos lavando cada sección a sus 60 minutos. Y ahora nos vemos en el lavacabezas. Os dejo con los anuncios. ¿Te imaginas? Bueno, chicos, pensábamos que habíamos grabado este helado, pero no se ha grabado. Entonces vamos a repetir con este helado lo que hemos hecho, ¿vale? Este lo hemos lavado. Hemos puesto aquí, ¿veis? Las platitas cogidas así en el lavacabezas y así evitamos que se caigan aquí y le caigan agua. Este trocito, que es el que ya lo hemos lavado, lo voy a recoger aquí. Y así veis mejor esto, ¿vale? Los papelitos que hemos puesto aquí, al no doblarlos, los podemos quitar todos de una pieza y trabajar más rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la temperatura de agua templada y cuando ya tenemos la temperatura ya bien, lo que hacemos es que quitamos todos los papeles, ¿veis? Con un tironazo salen todos. Los oscuro con los claros. Inmediatamente, rápido, empezamos a aclararlo. Levanto el pelo del lavacabezas para evitar que estén las puntas aquí en el aguilla que va expulsando el tinte, ¿vale? Siempre lo voy a enjuagar levantadito, así, evitando que la punta esté aquí en el aguilla sucia que va saliendo del tinte y que me manche la punta. Le damos muy bien por la raíz, ¿veis? Y ya está el tinte y la decoloración aclarada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar el shampoo cleansing total de limpieza profunda para eliminar restos de residuos de decoloración y tinte, para que luego eso no nos interfiera en el matizador que pongamos. Cogemos nuestro maravilloso cleansing, os voy a acercar la cámara para que lo veáis mejor. Y aplicamos el shampoo, masajeando lo que es la parte cardada del cabello y lo voy peinando así, así ya voy soltando el cardado. ¿Veis? Lo trabajo de la raíz a la punta. ¿Veis? La punta no está manchada de ceniza ni nada. Perfecto. Y ahora con el propio shampoo, con un peinecito de púas blandas, pues le quitamos el cardado. Ya veis que se quita súper fácil. A la vez de aplicar shampoo ya y ir soltando el cardado, con cuatro veces que pasemos el peine, ya está quitado. Y así la clienta, pues no sufre. Si le gusta sufrir, pues nada, le metemos unos tironcitos. ¿Veis? Y aquí ya podemos intuir el rubio que nos va a quedar. Tenemos la mecha rubia, la mecha oscura y la mecha chocolate, que era el color suyo natural que traía. Bueno, chocolate, como un dorado, el colorcito que traía. Que ahora cuando pongamos el matizador todo, ese mismo cabello se va a quedar matizado también. ¿Veis? Desenredado, sin tirones y sin drama. Enjuagamos muy bien el shampoo. Le he dado un shampoocito solo porque luego... Cuando ya se lo quite todo, pues lavaremos la cabeza como estamos acostumbrados los peluquilos, toda la vez. Secamos con la toallita. Este lo podemos dejar aquí así también. Y le quedan diez minutitos para esta parte. ¿Estás cómoda aquí o prefieres irte a tu sillón? Estás aquí, ¿verdad? Como me has dicho antes, ¿no, hija? Sí. Pues venga, la dejamos aquí diez minutitos si ya estás cómoda y luego ya le quitamos este ladito. Y cuando ya pase a este, pues le quitamos este. Bueno, ya tenemos lavado lo que es el colorcito y ahora lo que le vamos a preparar, que hemos aplicado aquí son cincuenta gramos de corrector humo con cincuenta gramos del nueve punto veintidós. Con ciento veinticinco gramos de peróxido a diez volúmenes. Y le hemos añadido dos pulsaciones de Olean Control, ¿vale? Entre el Olean Control y los veinticinco gramos de volumen que le hemos añadido, nos va a quedar esta textura. Y se lo vamos a aplicar de raíz a punta. En raíz para que nos levante un poquito y nos matice su canilla natural para que no se vea la cana así. Y aquí para matizar el color que ya llevaba antes y las mechas que le hemos hecho, que ya veis que no han quedado tampoco demasiado doradas. Están doraditas ahora porque el cabello está mojado. Eso también cuando el cabello esté seco, pues se va a ver menos dorado. Bueno, pues vamos cogiendo secciones de aquí detrás. Aplicamos muy bien en raíces. Ella se lo estamos aplicando en raíz, ¿vale? Cabello húmedo, diez volúmenes, porque ella tiene una base que es oscurita. Si ella, la clienta tuviera una base a altura seis o eso, pues se lo pondría a cinco volúmenes porque si no puede ser que le levante demasiado la raíz. Aplicamos muy bien. Y peinamos. El Olean Control ya sabéis que es la molécula Plex que tenemos de TAE. Y para cabello decolorado, pues nos va a venir genial. A la vez que estamos matizando, aunque esto más que matizar es aplicar un baño de color, a la vez que lo estamos haciendo, pues nos va a aportar tratamiento y resistencia al cabello. Vamos con la cámara rápida. Bueno, acabamos de ponerle todo el matizador, ¿vale? Aquí en los perillos frontales ponemos superficial, porque esos perillos son más finitos y eso sí sé que se van a aclarar bien rápido. Entonces no ponemos tanta cantidad como si fuera un tinte o como estamos poniendo las raíces de por aquí atrás. Ahora sí lo vamos a dejar quince minutitos. Buenas. Un segundito. Lo vamos a dejar quince minutitos y vamos a chequear las primeras zonas que hemos puesto. Y vamos a mirar aquí la primera zona que le hemos puesto. Recordad que ella, debajo del barallar que le hemos hecho, ya llevaba mechita. Entonces, donde ya había mecha, hemos vuelto a hacer barallar y ese perillo va a estar más poroso. ¿Veis esos reflejitos azules aquí que tienen las partes más porosas? Pues don't worry, darling, que eso es que va a quedar un blanco divino. Eso, luego cuando ya se lava el champú y eso, no se queda nada. A lo mejor se puede quedar un poquito cuando está mojado, pero cuando está seco queda lo que es el blanco luminoso luminoso. Que es el efecto que nos da el 22. Pues quince, veinte minutitos y lavamos. Recordad que hemos puesto el corrector humo. 50 gramos, con 50 gramos de 9, 22. Y 125 gramos de peróxido a 10 volúmenes. ¿Vale? ¿Veis este colorcito que está quedando ahí como lila, moradito? Eso es del 9, 22. Y eso es lo que nos hace que eso esté blanquito, blanquito, esas zonas. Así que no os asustéis. Que luego se lava y se seca y no es para tanto. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Viene cuando el confinamiento, antes del confinamiento? Nada, una semana antes. ¿Eso fue en marzo? ¿A primero? ¿En el medio o al ladito? Lo que quieras. Vamos a ponerla donde se abra natural. Bueno chicos, pues ya habéis visto. Cuando le hemos puesto el matizador, le ha levantado un poquito su raíz. Eso, añadiendole que le hemos metido algunas de las mechitas más oscuras del 6-1. Que le hemos llevado el color de la raíz a la punta. Ya le hemos quitado lo que es el efecto ese de raíz. Así evitamos ponerle tinte en la raíz. Ella ya lo que quiere es estar rubia. Entonces el siguiente paso, pues, si quiere estar más rubita de aquí, le podríamos hacer otra vez balayage. Entonces, la próxima vez, pues ya el siguiente paso sería balayage si quisiera estar más rubia. O intercalarle entre las balayage algunas babylice, ¿vale? Que son las mechitas muy finitas. Para que su cana, que ella tiene 4 o 5 nada más, se sienta difuminada. Se quede difuminada con el resto del cabello. Ya eso lo iremos viendo sobre la marcha. Bueno, la finalidad de hoy era no cubrirle la cana y ponerle tinte en la raíz un 6. Que luego ese tinte cuando crezca por aquí y yo le quiera poner mecha, me va a quedar el tinte naranja. Ella ya quiere tener rubia de mechas, ¿vale? Por eso no le hemos puesto el color en la raíz. Claro, una muchacha joven con veintipocos años. Pues no tiene cana, no tiene nada de cana. Estos ahí en el fotocom y ya sabéis, chicos, si queréis ver más, suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! Vámonos. Lo que tú quieras, corazón. Venga, ahora que no nos ven, vamos quitando las mascarillas. Venga, vamos. No, hombre. No, no, no. La mascarilla 8 horas diarias, ¿eh? Eso, no se quita. Dos días con la mascarilla y yo dos, mira. Yo normalmente llevo esta. Esta. Pero para grabar vídeo me pongo esta encima, que es más mona. Es como una sobre mascarilla. Bueno, chicos, pues nada, a ver si retomamos la rutina de vídeos y eso, miércoles sí, miércoles no. Ya los niveles de ansiedad ya han bajado en la peluquería, ya no hay tanto drama. Y os veo pronto. A ver si el miércoles sí, miércoles no. Gracias. 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 Gracias.